Ok, entonces vamos a checar el procedimiento para hacer nuestro trackeo Entonces, aquí tenemos el video que grabamos ese día Se dan cuenta la cámara con la que lo grabamos, graba en formato MOV Bueno, más bien el MOV es un contenedor Dentro del contenedor, el formato tal cual del video es H.264 Pero, para pasarlo a Buju y poder hacer el trackeo Buju prefiere que metamos puras imágenes de alta calidad Entonces, primero que nada, tenemos que convertir este video a puras imágenes Entonces, para eso vamos a utilizar After Effects Aquí en After Effects, en la sección de Projects Vamos a darle doble clic en cualquier parte del cuadrito aquí, que está en blanco O en gris en este caso Le damos doble clic y ya nos va a abrir un explorador Para que podamos buscar nuestro video Entonces, aquí lo selecciono Arrastro el video a este cuadrito de aquí, que es como una parte de un film Y al hacer eso me crea una nueva composición Y esta composición tiene las mismas características del video Quiere decir que está en 1920 pixeles por 1080 Y hasta 23.976 cuadros por segundo Entonces, ya que tenemos aquí nuestro video Seleccionamos aquí el layer que nos crea abajo Vamos a presionar Control-M, M de mamá Y ahora aquí en la parte de abajo, en donde dice Output Model Vamos a darle clic en donde dice Lossless Y aquí vamos a cambiar el formato Vamos a seleccionar JPEG Sequence Seleccionamos Format Options Y nos aseguramos de que aquí esté en la máxima cantidad Damos OK Seleccionamos OK también en la parte de abajo Luego si le damos clic aquí Aquí seleccionamos en donde queremos guardar Toda la serie de imágenes Entonces les recomiendo que queden por ejemplo Un folder en el escritorio Vamos a llamar Secuencia de JPGs Ahora aquí muy importante en el nombre Aparte del nombre que ustedes quieran ponerle Aquí entre como corchetes Hay muchos gatitos Eso significa que cada imagen Va a ir como subiendo de 0, 0, 0, 0 Luego 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 2 Entonces es importante que todo Bueno los corchetes y lo que está dentro de los corchetes No lo toquen Y ahora como que de defaults Después del nombre les crea Después del nombre y antes de los corchetes Les pone un guión bajo Entonces aquí vamos a cambiar el guión bajo Y le vamos a poner un punto Esto es para que Maya reconozca el formato Y no tengamos problemas después Entonces va a ser el nombre Punto Luego entre corchetes y los gatos Luego punto JPG Deben de conservar este formato Entonces le dan a Save Y después le dan clic aquí en Render Cuando le den clic aquí en Render Esta barrita se va a empezar a llenar de color amarillo Y cuando termine Pues ya van a tener su secuencia de imágenes Una vez que las tengan Vamos a abrir Buju Vamos a darle clic aquí en Import Sequence Seleccionamos Nuestra secuencia de imágenes Déjenme encontrarlas Seleccionan la primera Que sería la 0, 0, 0, 0, 0, 0 Y automáticamente va a seleccionar el resto de las imágenes Entonces nos va a aparecer esta ventana Aquí nos aseguramos de que en Move Type Este en Free Move Free Move se refiere a que la cámara está moviéndose por todos lados Si tuviéramos la cámara fija en un tripié Y lo único que hiciéramos en el tripié sería Así como que girarla de arriba para abajo O de izquierda a derecha, etc, etc Entonces tendríamos que cambiar esto a Node-Dopan Pero en nuestro caso Free Move está bien Recuerden que grabamos a un Frame Rate de 23.976 Nuestro video fue progresivo Entonces aquí Node Interlace está bien Vamos a darle OK Ok, entonces lo que les comenté en la clase pasada En el Focal Constraint Se refiere, por ejemplo, si durante el video Hicimos zoom con la cámara Al hacer zoom Cambia la distancia focal de nuestro lente Entonces, si es que hiciéramos zoom Aquí deberíamos de cambiarlo de constante a variable Pero en nuestro caso no hicimos zoom Entonces lo dejamos en constante Otra cosa muy importante que debemos de tomar en cuenta Es el tamaño del sensor de nuestra cámara Eso es fácil, por ejemplo Cualquier cámara que tengan Si se van a la página de la cámara Pueden descargar el manual En mi caso esta es la cámara con la que grabamos el video Entonces aquí buscamos las especificaciones técnicas Y aquí nos dice Sensor CMOS 23.5 milímetros por 15.6 Estas medidas es el tamaño completo del sensor Cuando toma las fotografías Utiliza todo el sensor Y digamos que saca la máxima resolución Es de 6 mil por 4 mil píxeles Pero cuando tomamos video Realmente el video no ocupa Todo el tamaño del sensor Nada más ocupa una pequeña porción Entonces para saber cuál es esa porción Tenemos que saber primero el formato de nuestro video Nuestro video está en 1080 1080 significa Que tiene 920 píxeles de largo Por 1080 de alto Entonces la relación de aspecto De ese video Si abrimos nuestra calculadora Dividimos 1920 píxeles entre 1080 Y esta es la relación del aspecto De nuestro video Vamos a copiar este número Y ahora vamos a utilizar esta relación Para sacar el tamaño que ocupa nuestro sensor Entonces Lo largo lo dejamos igual Son 23.5 Y ahora vamos a dividirlo Entre la relación de aspecto Y esto nos da Realmente las medidas que ocupa En los píxeles verticales Copiamos este numerito O entonces aquí en VUJU Vamos a darle clic en Edit Camera Aquí le damos en Advance Aseguramos de que esté en HD en 1080 Y ahora si se dan cuenta Pues aquí tiene unos valores Que ni al caso Entonces el FilmBack Era 23.5 Y el Height Que este es lo largo Bueno lo ancho y lo alto Ya ponemos nuestros dos valores Y le damos ok Ok entonces ahora lo que vamos a hacer Es trackear nuestros features Vamos a darle clic aquí Nos va a aparecer este Recuadrito Le damos clic en Advance Le decimos que Bueno ok Mean Search Distance Es el área mínima Supongamos de este puntito Que está aquí en el centro Alrededor de este puntito Va a buscar Mínimo en 1% Del tamaño del video Y máximo en 20% Entonces quiere decir que De este puntito Hacia acá Alrededor va a buscar En el digamos 20% Una distancia de 20% Si nuestro video Se mueve mucho Debemos aumentar Mucho y muy rápido Debemos aumentar la distancia En este caso Vamos a ponerle 35% Porque más o menos Está un poco Está un poco movido el video La sensibilidad En este caso Vamos a subirla un poco Bueno más bien Mucho La puse al tope Aquí tienen que ver Cómo se Ajusta La cantidad de puntitos Que tiene en su video En este caso Digamos no es como que Una receta Que siempre tienen que seguir No depende De las características De su video Puede cambiar Entonces Les recomiendo Que primero hagan Una prueba Con los settings En default Si no les queda bien Su trackeo Aumentan La sensibilidad Si no les queda bien La reducen Entonces tienen que estar Buscando como que El balance Aquí entre La sensibilidad Y la distancia De que buscan Ahora por ejemplo Si su video Está muy borroso Así del movimiento Lo que se le llama El motion blur Les recomiendo Que pongan large Large Como que maneja Mejor el motion blur Pero en nuestro caso No hay tanto motion blur Entonces lo dejamos En normal Y le vamos a dar Start Entonces aquí se llena De esos puntitos Y esos puntitos Digamos lo que hace Es detecta Por ejemplo Aquí en la esquina De la puerta Hay mucho contraste En los valores Lumínicos Y ahí pone Un marcador Y mientras avanza El video Va detectando Esa misma posición Y obviamente Calcula De un cuadro Al otro Cuanto se mueve Aquí abajo Tenemos nuestra Barrita Que nos indica El porcentaje Vamos a esperar A que termine Y Seguiremos Con esta chunchi Vamos a darle Unos segundillos Más En lo que acaba Ok Entonces ya calculo Nuestros tracking features Ahora vamos a Crear como tal El espacio tridimensional Y el movimiento De la cámara Entonces eso Nada más Le tenemos que dar Clic aquí En camera solve Entonces aquí Le decimos Que queremos Todos los frames Y aquí vamos A activar La casilla De optimize Camera path Smoothness Para que sea Como que un poco Más fluido El movimiento Y no tenga Tantos problemas Le damos Start Y aquí va a empezar De nuevo a calcular Todos esos puntitos Ok Entonces ya nos crea Estos como puntitos azules Y unos amarillos Los amarillos indican que son los que está utilizando la cámara en este frame en específico Los azules, digamos, están ahí presentes pero se utilizan en un frame distinto Entonces si le damos clic y arrastramos aquí esta barra de aquí arriba Podemos ir moviendo el cabezal del reproductor Y podemos ir avanzando los frames Al avanzar esto deben de ver que los puntitos se queden pegados realmente Por ejemplo aquí en la ventana o en el carro o en el piso, etc, etc Y deben obviamente de seguir el movimiento del video Si no siguen el movimiento del video y se ven como que vuelan por todos lados Quiere decir que están más nuestro track Pero al parecer aquí está bastante decente Entonces si quieren evaluar un poco más a detalle Todos los puntitos en un espacio tridimensional Le dan clic aquí en donde dice 3D Ahora si dejan presionada la tecla de Shift y luego el botón izquierdo del mouse Pueden girar alrededor Igual Shift presionado y botón medio del mouse pueden hacer paneo Y Shift y botón derecho del mouse pueden hacer zoom Entonces Este de Como cosito de aquí es la cámara Y la línea roja es la dirección que sigue nuestra cámara Ok Entonces si nos damos cuenta aquí Todos estos puntos que están en esta sección de aquí Son como la pared del lado izquierdo Esta que está de este lado Todos estos Puntos que están aquí en el centro Si giramos un poco y se dan cuenta Está como que en medio de la calle Y se ven muy altos Esto significa que sería yo creo que el poste Parte del edificio de la guam El edificio que está hasta el fondo Este como beige o crema no sé que sea Etcétera, etcétera Entonces aparentemente nuestro track está bastante decente Entonces ahora vamos a generar las coordenadas Para que al momento de que lo exportemos a Maya Arriba hacia arriba y a la derecha hacia la derecha De lo contrario Si no ponemos las coordenadas Cuando lo exportemos En Maya Puede que esté como que completamente volteada la escena O en un ángulo extraño Entonces para evitar eso Vamos a generar aquí nuestro Scene Geometry Entonces nos regresamos a la vista en 2D Entonces le damos clic aquí a este botón que se llama Scene Geometry Se dan cuenta tiene las 3 flechitas clásicas de Maya Que está verde hacia arriba X en el rojo Y Z en el azul Entonces le damos clic Y nos aparece esta ventana Entonces aquí tenemos que asignar las distintas coordenadas Por ejemplo el centro Vamos a darle clic aquí en Add Corner From Hints Seleccionamos que el tipo sea el origen Vamos a buscar en donde queremos que sea el origen de nuestra escena Y yo creo que será bueno como por aquí Selecciono este punto Le pongo aquí en Connect Selected Se dan cuenta antes de que le de clic Aquí en Status dice Disconnected En el momento de que le doy clic en el botón Me dice que se encontró un track Y está conectado Ahora voy a seleccionar otra vez Add Coordinates From Hints Y ahora voy a seleccionar el eje de las Y Y axis Y aquí me dice que tengo que seleccionar 2 Entonces vamos a buscar 2 que estén Uno arriba del otro Me parece que aquí en la puerta es bastante obvio Seleccionamos el que está abajo Luego con Control Seleccionamos el que está arriba Ya que tengo los dos seleccionados Aquí le voy a poner Connect to Select Ya tengo los dos tracks, están conectados Ahora vamos a seleccionar Nuestro eje de las Zetas Entonces yo creo que podemos utilizar El de la ventana de aquí Estos parecen estar en el mismo plano O que otros Tal vez estos dos también Vamos a utilizar estos dos Entonces le damos clic en Add Chord From Hints Seleccionamos el eje de las Zetas Y bueno, necesitamos 2 puntos mínimo Vamos a seleccionar este Y luego con Control Le damos clic al otro Y ya que tengo los dos seleccionados Le doy Connect to Select Ok, entonces ahora Lo que necesitamos es Las coordenadas de distancia Si recuerdan pusimos unas hojas blancas Para tener esta relación Pero nuestro track no las tomó en cuenta Y no tenemos ningún punto de referencia aquí Podemos Decirle, hacer un tracking manual Y forzar que traque estas hojitas Pero en este caso Se me hizo un poco más fácil Utilizar geometría ya existente en la escena Entonces me guie Más o menos con las ventanas Una ventana Pues que les gusta que tenga Este tipo de ventanas Unas 80 centímetros tal vez 80 centímetros un metro O si no también podemos Utilizar estas ventanas de acá Generalmente de altura Las ventanas tienen un metro Entonces vamos a darle a clic Add Chord Length From Hints Luego de aquí vamos a seleccionar Known Length o distancia conocida Le damos un clic Y luego con control Clic al otro Contito Y aquí seleccionamos el length Entonces aquí está De default en centímetros Los valores Entonces vamos a ponerle aquí 100 Ponemos Connect to Selected Y ya que tenemos Nuestras cuatro coordenadas Vamos a darle clic aquí en Update Antes de que le dé clic en Update Vamos a 3D Para que vean como se actualiza Este asuntillo Se mueven todos los puntitos Junto con la cámara Utilizando como referencia Todo esto que hicimos ahorita Ok Entonces ya que hicimos todo este relajo Ahora si podemos exportar nuestra escena Le damos clic aquí en Export Camera Aquí en Type Export Type Lo vamos a seleccionar Podemos utilizar After Effects O Maya 4+, Los dos son exactamente lo mismo Los dos reconocen el mismo formato Entonces no hay problema Vamos a seleccionar Maya Moving Type Queremos que se mueva nuestra cámara Pero nuestra escena sea estática Entonces aquí está bien Nuestros frames también Ah pero antes de hacer esto Luego el Buju se atonta un poco Y nos cambia nuestro Frame Rate Entonces para asegurarnos Que está en el Frame Rate correcto Nos vamos a Task View Le damos clic en Cámeras Cámara 1 Y luego aquí en Sequence Le damos doble clic Se dan cuenta Nos lo puso en 25 Entonces aquí lo regresamos a 23.976 Le damos OK Ahora si nos regresamos aquí en Toolbox Le damos Export Camera Y seleccionamos aquí En donde queremos que guarde nuestro archivo Vamos a seleccionar El escritorio de momento Y le damos a dar Save Ok entonces Vamos a abrir Maya Bien Bien Le damos a abrir, nos vamos al escritorio Seleccionamos el proyecto que hicimos Entonces aquí nos aparece nuestra cámara, nuestro image plane y todos los puntitos Que representa nuestra geometría Entonces si queremos ver cómo funciona esto, nos vamos a Panels, Perspective Y aquí seleccionamos Cámara 1.1 que es la que nos genera Buju Al darle clic ahí nos muestra lo que está viendo esa cámara Entonces aquí jalamos nuestra línea de tiempo Vemos nuestro video y vemos todos nuestros marcadores Entonces aquí ya es donde podemos empezar a generar nuestra geometría Si yo doy clic por ejemplo a la esferita Creo aquí en la esfera Entonces ya mi esfera va a seguir el movimiento De la escena Y así es como hacemos el matchmovil Ya después vamos a ver cómo integrar el render que hacemos de Maya con nuestro Nuestro fondo para que se vea un poco más decente Por ejemplo Por ejemplo Aquí está el video original Y vamos a agregar también el final Para que vean la diferencia Cuidando Speed Accident Corte Corte Ok pues entonces si tienen alguna duda Ahí me ponen el comentario en el Facebook Y si no pues los veo hasta el lunes Sashonara ¡Gracias! 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 ¡Gracias!